¡Hey Wattapix gente! ¿Cómo están? Hoy les enseñaré cómo desplegarse o planear de la mejor manera en Black Hawk. Este método es muy sencillo, sin embargo, les recomiendo que antes de iniciar la partida se fijen más o menos desde qué zona despega el avión y en qué zona piensan aterrizar. Ya dado este pequeño tip, les enseño lo único que deben hacer y es irse picada hacia abajo en cuanto les dé la opción de salir del avión y una vez que su personaje pegue los dos al cuerpo, no se le vamos. Esto hará que nuestra velocidad aumente y así podamos llegar mucho más lejos. Si lo hicimos correctamente, nuestra velocidad sería la de 66 o 65 metros por segundo y la alcanzamos como a un cuarto de la línea de altitud. Espero este tutorial les haya servido. Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima.